Muy buenas noches, hoy quiero dedicar mi noche de trabajo a los taxistas. Me encontré con Luis, taximetrista, paciente como él solo para transitar en el cuitado tránsito automovilístico de Buenos Aires, sobre todo en el día de hoy que llovió tanto. Me dijo algo que se me quedó grabado y quiero comunicarlo. El trabajo no mata a nadie, señor. Mi padre tiene 73 años y trabaja alrededor de 12 horas por día. Yo trabajo 16. En casa somos cuatro los que trabajamos. No hay hambre, no hay angustias económicas. Claro, los viejos han trabajado desde muy jóvenes y a nosotros también nos enseñaron a trabajar. Tengo instrucción secundaria y esto que hago lo quiero mucho. Y me contó algo muy sabroso. Un hermano de él trabaja en una empresa no muy grande, pero sí importante. Y el patrón de la empresa es verdaderamente cariñoso con nosotros, los que trabajamos allí, cuenta el hermano de este taxista. Y durante 14 años que trabaja en esta empresa, son muy pocos los obreros que se han ido de esa empresa, porque el patrón es un tipo tan comprensivo que hay que ponerle el hombro en las épocas de vacas flacas. Y han sido varias las veces de las épocas en que las vacas han adelgazado mucho, pero él siempre ha sido equitativo con nosotros. Esto es lo que cuenta el hermano. Si yo lo conociera, le preguntaría, ¿el patrón ha sido equitativo con ustedes porque ustedes han sido equitativos con él? Tal vez algún día conozca yo al hermano de ese señor chofer de taxi que me sopló sin darse cuenta al oído para que esta noche de nuestro trabajo en Azolas se la dediquemos a la gente que realmente trabaja. La gente que realmente trabaja se queja poco porque no tiene tiempo. El ritmo de la luz dándole fisonomía exacta a la palabra, recreando el silencio, encendiendo armonías y cadencias. El equilibrio y su constante duda. ¿Quién no tiene en su rostro y en su voz propias la compañía elegida para estar a solas? A solas. A solas. Como en la distancia se distingue una lumbre, algo entre nosotros también se apagó. Pero preso ahora por la incertidumbre, busco acá el reflejo que palideció. En mis ojos posas tu mirada buena, y junto a mí siento tu boca y tu piel. Pero hay un recuerdo que es como una pena que deja en mis labios su sabor a hiel. Desdibuja el tiempo por su lejanía lo que antes recordaba con cruel nitidez. Se adueña una fría, se adueña una fría vemencia inútil que es casi un doblez. No todo se explica, pero sin embargo, pienso que tú dices tal vez la verdad. Aunque hay un recuerdo que es como un amargo, dejo en la dulzura de tu claridad. Morirán las horas, pasarán los días, y no sabré nunca lo que sucedió. Abrirá el gran sueño sus alas sombrías, y lo que tú sabes no lo sabré yo. ¿Cómo se llama? La dulzura. Yo quisiera poder tener la mesura suficiente para no pecar de impertinente. Pero no es mi negocio la mesura, si no, no habría pasado por todo lo que he pasado en mi vida. Aunque espero alcanzar la suficiente para no seguir pasando los malestares que me ha cargado la falta de mesura. Pero, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Tres. ¿Tres? Somos dos. Dos ahora. ¿Y los dos sienten este amor? Mi hermana y yo, sí. ¿Este amor apasionado por Alberto Lacruz? ¿Y cómo era Alberto Lacruz? Era un hombre sensible, que adoraba la cultura, adoraba su carrera. Sus dos cosas iban, diría yo, paralelas. Trabajaba en los hospitales, y de noche escribía sus versos. Tenía un gran amor por sus enfermos. A veces, diría yo, una desesperación por la imposibilidad de ayudarlos como a él quizás le gustara. Y... el otro día alguien dijo que irradiaba simpatía. Y es posible. Yo lo veía tan inteligente, tan culto, tan amante de las cosas bellas, de todo lo que hace a la poesía, literatura, arte, música. Que no... no admiraba demasiado su parte de médico, salvo cuando él me contaba sus anécdotas de hospital, sus anécdotas más bien dolorosas. Fue fundador del Partido Demócrata Progresista. Está en la cartilla. Y nunca hizo política, más que ese pequeño momento. Tenía amigos muy cultos. Médicos también muchos, otros no. Y... era un lector constante, muy introvertido, que conversó muy bien con nosotros y nos enseñó, yo diría, el total de la cultura que tenemos. Porque desde muy chiquitas, chiquitos, nos... nos enseñó a leer. y tuvimos así la gloria de leer cosas curiosas para que una niña de 12 años las haya leído. Y ahora, mi nieto vino a contarme que el otro día había leído un libro espléndido, donde había encontrado una frase que le decía, me hace acordar un poco a vos. Dice que el amor es trabajo en acción. Yo le digo, ¿sabés una cosa, Alejandro? Vos ahora tenés que hacer conmigo, al revés, tenés que hacer lo que papá hizo conmigo. Porque yo trabajo mucho y tengo poco tiempo para la lectura. Y a veces me distraigo en novelas policiales y no en lo que debería de leer. Así que vos, pasame los libros que lees. Lo mismo le digo a Bárbara, que es otra ávida lectora. Y yo tendré el recuerdo de que mis nietos hicieron mi post-cultura. ¿Y las novelas policiales? Es que es un gran distanso. Son relajantes, ¿no? Claro. Es fantástico. Una novela policial de noche invita a dormir. No es en desmedro de los que lo escriben. Pero a veces creo que las leo dormidas y cuando vuelvo a retomarlas tengo que ir páginas para atrás para volver a entrar dentro del argumento. Sí. Pero usted no sabe escapar. ¿A qué edad comenzó a trabajar Amalita? Grande. Puede ser que a lo mejor trabajé toda mi vida sin darme cuenta. siempre tuve una actitud ¿ahí voy a hablar de mí? Siempre tuve una actitud protectora hacia toda mi familia. Entonces pienso que es una forma de trabajo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y sin ningún motivo. Simplemente quizás porque era lejía mayor. Y después no. Después trabajé en las cosas comunes a las que trabajamos las mujeres que son los trabajos de la casa y después con con Alfredo empezamos a trabajar. Empecé a trabajar con el joven. Yo diría que a los 35 años ya trabajaba con él. Ya. Que para mí joven. Y después tuve que empezar a trabajar duramente. Claro, la mayoría de las gentes todavía creen que que el trabajo duro solamente lo realizan los llamados proletarios obreros. Y no es poca la cantidad de gente que ya sabe que para mantener empresas hay que trabajar mucho porque no es por milagro mágico como se pueden mantener. No, no es por milagro mágico pero indudablemente el trabajo no debe ser tan duro como el de otros. El trabajo de un empresario es el trabajo de la responsabilidad sobre todo. El saber que eso debe continuar que debe durar que debemos seguir adelante porque hay mucha gente que está que por la cual respondemos respondemos ante sus familias. Entonces yo tengo que seguir adelante y la empresa también. Esa es la dureza del trabajo. Después no, tenemos cierto confort en nuestro trabajo. No es un trabajo ni de frío ni de... Son dificultades intelectuales, mentales y también la dificultad que puede mostrar una mujer en una sociedad que es un poco machista como la nuestra. ¿Sí? Sí. Yo pregunto si es machista la sociedad argentina más que la norteamericana. A morir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo la describiría a Malita? Creo que le sorprende siempre, no el caso de... Le sorprende siempre que cualquier mujer ocupe uno de los pocos puestos que hay porque ¿quién es hoy en día en la política, en la justicia, en los ministerios? ¿Hay alguna mujer? La doctora Margarita Arrúas, la señora Ana Morón y no se encuentran muchas mujeres, ¿no? La nueva juventud que viene, el otro día hablaba, creo que era de Lich, de que la juventud que está entrando a la universidad es exactamente mitad varón y mitad mujer. Así que dentro de 25 años se me ocurre que el machismo irá terminando. Pero todavía existe, el hombre se resiste un poco a la mujer. Sí, no, Paula. Le divierte. A mí me parece que no. Yo creo que la mujer argentina mima mucho al hombre. Ah, sí. Ah, sí, eso es cierto. Y al mimarlo tanto le da lugares que el hombre cree que son de él ganados por propia, por propio trabajo y se los han concedido. Eso es otro, me parece que es otro, digamos, otro estilo. Es el hecho del hombre que cree que es el dueño y el amo y no lo es. Esa es otra cosa. Eso no es, ni el dueño ni el amo. En general, la mujer argentina es la dueña. Sí, sí. Es la dueña de casa. Sí, 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 sí. En el sentido, si estamos hablando del punto de vista del trabajo, de la competencia a nivel trabajo. En el trabajo donde se pone áspera la cosa. Aunque hay un gran respeto por la mujer que trabaja, hay pocas mujeres. Muy, muy pocas mujeres. Y sin embargo, mujeres muy capaces, muy inteligentes, muy dedicadas, muy trabajadoras, con espíritu de sacrificio. Ajá. Es una gran admiración por la mujer, porque creo que le tocó un turno difícil. ¿Sí? Sí, en la vida sí. Porque es responsable de casi todo. Sí. A veces hasta de traer el pan a su casa. Sí, 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 sí. Cada vez más, ¿ah? Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Y eso encuentro que lo es, que es un gran mérito que tiene. La croce. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar conversando con una de las descendientes de algo que es trascendental de la Argentina, el la croce, tomar el la croce? Yo no decía en el Perú, ¿cómo serán los la croce? El tranhuey. ¿Cómo fue esa historia de los la croce? Trajeron muchas cosas al país. ¿Sí, no? Sí. Trajeron el primer tranhuey, es decir, el conjunto de la familia. No solo la croce. Sí, sí, sí. La croce trajeron el primer tranhuey y también el primer subterráneo. Ah. Y por el lado de mi abuela, casada con la croce, es decir, la madre de mi padre, Gauland, de origen inglés, trajeron una locomotora que se llamaba La Porteña. Uy, esa porteña que yo he visto en el Belgique En cuando era chiquito La misma Y siempre asociados con la movilidad Es curioso, ¿no? Sí, sí, sí Con el proyectarse, ¿no? Tengo un amigo que hace excelentes colecciones de todo Que tú conoces muy bien Que me regaló una moneda Que servía para pagar el tranvía La croce Porque parece que había monedas especiales Que seguramente se compraban Como el teléfono Y como el subterráneo ahora Y tiene el nombre Ya dije que soy linguaraz Sí No sabía Me estoy enterando ahora Esta mañana oí algo Respecto de... Ah, no, no, se lo oí ayer Al señor que dirige Telam El señor Monteverde En su programa del Canal 11 De lo importante es que llega a ser una persona Lo querramos o no Cuando la llaman por su solo nombre Y se refería a Herminio Iglesias Se dice Herminio y ya se sabe que es Iglesias Y él quiso agregar Raúl Siendo que todavía a Raúl nadie le dice Raúl sino Alfonsín Sí, es cierto Se dice Alfonsín Pero los radicales se han propuesto Que se diga Raúl Pero no, todavía no se le dice Raúl Pero a usted se le dice Amalita Sí Y es más Se la tutea o se la gocea También ¿No? Y con mucho cariño y respeto ¿Usted se ha ganado ese respeto o también lo ha heredado y lo ha sabido conservar? No, creo que lo he heredado De mi familia, de Alfredo Mi marido Y creo que lo he sabido conversar Quizás lo he cultivado después Lo he heredado y lo he cultivado ¿Cómo se cultiva? Con amor Esa confianza Con amor ¿Con amor? ¿Y cuáles son esas manifestaciones de amor de una mujer de empresa como usted? Es más fácil para una mujer que para un hombre Es mucho más fácil Otra jugada de ajedrez ¿Cómo es eso de que es más fácil para una mujer que para un hombre? Porque Lógicamente nos han hecho más sensibles ¿Por qué invento? No, los hombres también son sensibles Sí, sí, son Pero La mujer Yo siempre les digo Si a mí me dicen que hay un horno De una fábrica de San Juan Que no camina Que está mal Y me dicen que tengo un nieto que tiene 38 grados No comparo Me voy corriendo a ver qué tiene el nieto Un hombre No lo hará Y los dos estamos bien Él y yo Y eso hace que Yo tenga por la fundación Que creamos con mi marido Una cosa especial Que le dedique tanto tiempo más con mi trabajo Porque La gente que sufre a mí me lastima ¿Qué le voy a hacer? Y entonces hago lo posible Y la gente lo sabe Para de algún modo Poder paliar Angustias Penas Enfermedades Dolores Necesidades Poquito así nomás No es mucho lo que hago Lo que puedo Pero ¿Se siente usted que puede ir Haciendo más cada día? ¿O que su país Va cerrando las posibilidades De hacer más Menos? Que pregunta Triste y difícil Difícil porque le tengo que estar La verdad Y triste Porque la verdad es triste Porque evidentemente Las fuentes Que nutren esta fundación No están tan florecientes Como solían estar Entonces hay veces Que tengo que estar que no Las personas que trabajan conmigo Que saben que eso me hace sufrir A veces se ocupan De esconderme cosas muy gordas Que Y las demás Bueno además trato de arreglarla Cuando puedo Y eso le debe pasar No debo ser la única No soy la única fundación No soy la única que ayuda Hay Innumerables Señoras Que trabajan Todo el día En favor de Fundaciones De asociaciones De ayuda a los demás Innumerables Si a mí se me conoce A veces más No sé por qué será Ahora que la dulce melancolía se ha ido Y el soñar se hace cada día más breve Yo embalsamo mis horas con recuerdos de nieve Y viven mis crepúsculos ilusiones de olvido Cada día que pasa se pierde una fragancia Y van siendo más pálidos del amor los colores Hace ya tanto tiempo que en la cerrada estancia Se evaporó el perfume de las antiguas flores ¿Acaso en la colmena Sin rosa y sin aurora Haya abejas que liben tan sol en los inviernos? Quizás todos guardemos Hasta el final la hora Milagrosa que valga la pena de querernos Nicolás Cócalo Dijo hace un ratito Que la cruce A través del endecasílabo Y el alejandrino Manejaba la poesía erótica Con destreza, con habilidad, con finura Además de ser La mujer de empresa que es La mujer de sensibilidad que es usted La querida y estimada por una legión de amigos Escribe Pinta Escribo y pinto Usted sabe que el cuerpo y las manos la denuncian Como heredera de ese erotismo y esa sensualidad Que hay en esos versos Amalia de Fortabat Lo he pensado Sus gestos No hablo de su educación, su refinamiento Su saberse sentar Su postura Esto es producto de la... Pero usted lee los poemas Y hay una transmisión en sus ojos Y en el gesto de sus manos Que a ojo de buen cubero Uno encuentra Esta sensualidad Y ruborícese No es culpa mía ¿Qué vamos a hacer? Pero hay una... Esta sensualidad De la edad de los padres No es sensual este verso Es triste Quédalo de nuevo, por favor No, no, no No se van a cansar Los que están mirando Pero es triste La dulce melancolía se ha ido Y el soñar se hace cada día más breve Sí Es decir, se va acercando el final De algo Sí, sí Yo embalsamo mis horas con recuerdos de nieve Sí, sí Y viven mis crepúsculos Ilusiones de olvido Estoy olvidando Sí, sí Cuando dice que cada día se pierde una fragancia Y van siendo más pálidos del amor los colores Quiere decir que el amor va desapareciendo, ¿no? Y si dice que en la cerrada estancia se evaporó el perfume Ella se olvidó Pero él espera, ¿no? Él espera que en la colmena Que no tenga rosa y que no tenga aurora Que haya abejas que liven tan solo los inviertos Así es, señora Y entonces él sueña Que todos guardemos Hasta el final la hora milagrosa Que valga la pena de querernos Esto bien Alguien tuvo un libro de Jorge Luis Borges Los conjurados Sí Comienza Jorge Luis Borges Con una tibia sensualidad En creciendo su prólogo Que es un enamorado de 20 El que lo ha escrito Claro Acá yo me acuerdo que mi padre era un poco mayor Porque está triste Tiene otra persona que es más optimista Le puedo leer uno que debe ser más optimista Porque sabe haber encontrado con una extranjera No sé si tenemos tiempo Vamos a un corte Como dicen en televisión ¿Cómo la va con su radio? Ay, ay Ay, mi radio Ay, mi radio El que quiere celeste que le cueste ¿Sí? Sí, es cierto El que quiere celeste que le cueste La quise Que la quise Que la quise mucho Que la quiero Sí, lo creo Lo mismo le está pasando al señor Yo sé que le pasa a los demás Pero a mí me va bien Desde Tengo He puesto Espléndida gente ahí Sí Y desde el Desde el mes pasado He salido del rojo ¿Cómo dicen? ¿Así? Los términos conocidos de las finanzas He salido del rojo Que creo que es una cosa casi gloriosa Claro Por supuesto Por supuesto Pero así chiquito Sí, sí Es decir, casi Casi a la par Sí, con que se mantenga alcanza también Sí, sí Con que se mantenga No, era la idea que yo tenía Yo nunca Usted sabe muy bien Sí Tú sabes Tú sabes Que yo no pretendía Hacer de eso un negocio Sino más bien Poder llevar justamente Sí La cultura Raciocinio Reflexión Pensamientos Y también El mercado de Liniers Sí, sí, sí Y el tiempo para el hombre del campo Y contarle cómo están los caminos Que no tome tal camino Que está lleno de agua Es decir, la cosa práctica Que tiene que tener Una radio que está en el centro De la provincia de Buenos Aires Pero que llega casi hasta la capital Sería bueno leer con Cócaro Sí, Cócaro leí muy bien Vamos a invitarlo a Cócaro Para que lea Y dígame una cosa, Malita ¿Era necesario que yo fuera Le tocara esta fibra así? Porque yo la invité a usted Elegantemente Se fue por Petemera No, no, no Es una cosa muy sencilla Es muy fácil de explicar A todos nos enseñaron De chiquitos Que uno no habla de uno, ¿no? ¿No es así? Sí, pero... No, entonces Cada vez que voy a la televisión Cada vez que me llego a un lado Es para hablar de mí Y no es... A mí no me gusta Me parece que estoy Cansando al espectador Que ya lo escuchó Que no tiene sentido Pero la mayoría de las gentes Les gusta saber Quiénes son los seres humanos Y méteme con un vaso de agua Que me traje Sí, y si Quiénes son los seres humanos Que tienen en conviendas Muchas... Muchas responsabilidades Y bueno... De acuerdo Además usted hace noticias Cada momento, Malita Porque me divierte la vida Me encanta Entonces pienso que la vida Hay que tratar de vivirla Todos los días Sí Como... Como si mañana a lo mejor Sí, sí, sí Entonces todos los días Trato de como los Boy Scouts De hacer una buena acción Sí, sí, sí De producir algo que sea Satisfactorio para los demás De dar una alegría De tener una alegría Yo también Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Todo eso Y eso es lo que me da la felicidad Presumo que los No puedo decir Los grandes Los hombres de empresa Las personas de empresa Como su caso Deben de pensar muy poco En el futuro ¿No? Planean el presente Sí Trabajan el presente Sí Y después se va dando El futuro solo ¿No? No, creo que sí Yo pienso en el 2020 Creo que voy a estar en el 2020 Si Dios me presta vida A soles Sí No, creo que sí